Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buenos días. Feliz principio de semana. Estamos a 3 de julio del 2023. Y este es el mes. Bueno, el mes 7. 3 de julio del 2023. Aquí estamos en Informativo New York por Canal América como planta matriz originando en el 10-14 de Óptimo para toda la zona triestatal. También estamos en Tedonca Dominicana desde La Vega para todo el país. Y también estamos en TVO La Romana desde La Romana para todo el país. También en February de TVO La Romana. La Romana está caliente. Vamos a hablar de La Romana. Políticamente estamos hablando. Políticamente estamos hablando de La Romana un poquito más tarde. Demasiado, demasiado noticia. Tenemos 4200 inscritos en el PRM. 4.000 en el PLD. Sigo, eso es una suma que me estoy acordando así rápidamente. Pero tenemos un total de 12.000. 12.000 inscritos, señores. 12.000. Bien, déjenme decirles que ayer fue que empezó la campaña y ya yo estoy saturado de valla, tumbacoco. Ayer yo quería dormir en las 7-7 y no pude con tumbacoco. No responde. Y eso empezó ayer, señores. Bueno, vamos a hablar de buenos días. El jabalí mayor de la triestatal, Rolando Robles, que está con nosotros como cada mañana. Rolando, ya yo estoy. Fue ayer que empezó y ya yo estoy saturado. Sí, a dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Justamente hoy está la primera semana de julio que empieza. Será fantástico porque la temperatura está buena, la política calienta un poco, pero ahí está la playa. Vamos a ver cómo será este mes. La política dominicana está soplante. Está azotada por el polvo de Sahara. Yo no entiendo esto. Porque yo antes no veía esto ni nada. Viene desde el desierto de Sahara, en África. No sabemos cómo, pero llega. Rolando, ¿y cómo llegó el humo que azotó en estos días a Nueva York? De que está azotando Europa, España y todo eso ahora. ¿Y cómo? Bueno, porque la parte derecha se está moviendo para el oeste. Eso es un lugar para el este, perdón. En lugar de para el sur. Yo me sorprendo. Por Noruega los vegetales y después bajó. Oye, pero eso quiere decir que esto es una aldea, que esto es chiquitico. Esto es chiquitico de este mundo. Esto es una aldea. Vámonos con Gloria. Hola, ¿qué tal? Mi gente, feliz lunes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de inestabilidad. Lluvias al inicio de la mañana se podrían extender en horas de la tarde con probabilidad de tormentas. Así que mucha precaución si ustedes van a hacer cualquier actividad afuera. Recuerden que las temperaturas estarán en el rango alto de los 80 a un día extremadamente cálido. Por ahora, 82 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 70 y un 69% de probabilidad de precipitaciones. 87 para ustedes en el área de New Jersey, con mínimas de 69 y un 74% de probabilidad de lluvias. 85 para Nueva York, con mínimas de 71 y un 66% de inestabilidad. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 74%, viento soplando desde el suroeste de 9 millas por hora, muy suaves y variables. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 30 con probabilidad de tormentas en la noche, una humedad relativa de 77%, vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el oeste de 8 millas por hora. Recuerden que la apuesta de la luna será a las 5 y 5 am. Disfrutaremos de luna llena y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. ¿Cómo cambia el tiempo? Antes, ver a una chica dando el informativo El Tiempo en cualquier canal, eso no se veía. Y ahora tuvo un hombre y lo quiere quitar de una vez. Oh, pero nosotros pusimos a Jorge, un día que se enfermó Gloria, pusimos a Jorge y no tuvimos ni 5 views. Vámonos con el informativo El Tiempo Dominicano. Májate tú ser peluche. Dale con Dominicana. Lunes 3 de julio de 2023, onda tropical y vaguada inciden en las condiciones del tiempo. Algunos aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varios puntos del país. Onda tropical ubicada sobre Haití, la misma interactúa con una vaguada que se manifiesta en diferentes niveles de la troposfera. Ambos factores mantienen un gran campo nuboso aportando algunos aguaceros localmente moderados con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento desde las primeras horas de la mañana, especialmente hacia las localidades de las regiones noreste y litoral costero caribeño, especialmente en las provincias de la Alta Gracia, la Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Asua y Barahona, extendiéndose en horas de la tarde a otros sectores a medida que ésta se mueva hacia el oeste, especialmente sobre el noroeste, Valle del Cibao y la cordillera central, como son Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y Monte Cristi. Gracias. Bien, antes de empezar, que tenemos tantas cosas políticas de que hablar, voy a empezar con el presidente Luis Abinader, que volvió y le respondió, no sé por cuánta vez, al señor de la OEA y de la ONU, que quiere que separen las repatriaciones, ¿cómo ustedes? Y Luis le dice que no, que eso no es posible. Vamos a oír al presidente. Quiero referirme a algunos pronunciamientos que representantes, no todos, pero representantes especializados, de áreas especializadas, de organismos multilaterales, han pedido sobre las deportaciones, que con toda razón está haciendo y seguirá haciendo el gobierno dominicano. Yo lo que le puedo decir de aquí es que la irresponsabilidad de los que no han actuado no se le puede pedir que la suma a la República Dominicana. Que actúen con responsabilidad como debieron actuar. Si están preocupados por los derechos humanos, tienen que preocuparse por todos los problemas que están sufriendo las personas y los ciudadanos pobres de Haití, que se le están afectando los derechos humanos, no aquí ni en ningún otro sitio allí en Haití. Por lo tanto, que no le pidan a la República Dominicana que renuncie a sus derechos y además a aplicar su constitución. Y en las próximas semanas, esa comisión de partidos políticos, de miembros de la sociedad, que nosotros estamos trabajando para tener una política unificada en relación con los temas de Haití, se va a pronunciar sobre cada uno de estos temas. Pero que quede claro que la política migratoria de la República Dominicana solo la hacen los dominicanos y por el interés de los dominicanos. La política migratoria de la República Dominicana solo la hacen los dominicanos y por el interés de los dominicanos y por el interés de los dominicanos. La política migratoria de la República Dominicana solo la hacen los dominicanos y por el interés de los dominicanos y por el interés de los dominicanos. se va a decir de que República Dominicana tiene su posición y no es variable no es variable la posición de República Dominicana y creo que una posición no del gobierno, señores es de República Dominicana en sentido general todos los partidos, todos los empresarios todos los habitantes de República Dominicana no estamos hablando que es una declaración del gobierno una declaración de República Dominicana Rolando si yo creo que tiene que seguir insistiendo en eso porque si no lo hace ellos van a entender otra cosa y es importante que se haga esa declaración conjunta porque eso solidifica y evita evita alguna voz esa guerrera que quiere mezclar una cosa con la otra y desde luego nosotros no podemos nosotros no podemos acceder a los requerimientos ni de Estados Unidos y mucho menos de las Naciones Unidas porque el problema es el presidente acababa de dar esa declaración y hizo una parte en ese en en esa actividad que estaba que era de las Fuerzas Armadas porque en ese mismo momento la OEA dando su presidente la ONU perdón dando su presidente allá en en Haití estaba exigiendo a la República Dominicana que 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 para la 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 deportación así mismo así mismo el presidente presidente dijo eso es lo que dijo no hay que no hay que no hay que quitarle nada ya lo que dijo el presidente eso es lo que va mira tenemos el loguito ¿verdad? del programa lo digo lo del loguito, ponme eso ¿se puede poner ese PDF al aire? y yo te mandé para que vean que porque ahorita dicen que nosotros hablamos caballar y que tenemos yo hablo como la jara, comprueba Rolando Robles y yo tenemos ese borrador desde esa fecha miren la fecha desde esa fecha tenemos nosotros el borrador, que se va a decir la semana que viene pero desde esa fecha ya Rolando Robles y yo tenemos aquí en PDF el Pacto Nacional de Políticas y Principios Migratorios de la República Dominicana para que ustedes vean que yo no estoy hablando por hablar tiene bastante página baja aquí ya tiene bastante página pero para que ustedes sepan que eso no es de que ahora porque vino de la ONU eso tiene demasiado ya hecho ese Pacto lo saben Rolando vamos a entrar en materia vamos a entrar en materia quise empezar con esto del presidente porque pensé que era algo muy importante y es algo muy importante es importante es importante es importante es importante sí sí Rolando yo siempre he oído que en la política dos más dos no son cuatro no siempre es un dicho no siempre ¿verdad? no siempre pero siempre esto de las alianzas de las reservas específicamente el PRM le ha traído un zancocho grande yo siempre le dije que no había cama para tanta gente ayer sorpresivamente sin convocar a la prensa sin haber rumor ni nada por el estilo nomás nos dimos cuenta cuando ya el acto estaba empezado que se abuelco recorre el doctor Iván Silva quien es el el senador por la romana abandona el PRM y se va a aglomentar con Miguel Valga y el PRD ya tú sabes yo me puse en movimiento llame a mis a los amigos periodistas de TV o la romana llame a la romana y ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? que el partido PRM le reservó la candidatura senatorial al partido reformista social cristiano al partido social a los reformistas ustedes saben mis amigos de la romana que el síndico que aunque el amigo Tony aunque está cumpliendo una medida de coerción no una medida de coerción no lo condenan también llegó por el partido reformista en la alianza entonces aparentemente ahora le quieren dar la senaduría a los reformistas ¿quién iría como candidato? I don't know pero es del partido reformista social cristiano por eso el doctor Iván un chiquiatra muy respetado de de la romana abandona el PRM y se va al PRD mira para que tú vayas el PRD tiene un senador ahora y va a tener sobre lo que queda de la legislatura eso eso tenía eso tiene que como algún día modificar que la candidatura no sea personal sino sean del partido eso es muy difícil muy difícil porque hay un problema de carácter constitucional que hay que hay que determinar si la gente vota por el partido o por el candidato ok ya eso nunca sabrá saber no no es cierto es cierto por eso que eso le han dado y le han dado y le hablan y por ahí buscan otra solución pero por ahí es incómodo porque si es por eso la fútbol no tiene ni uno ajá y tú te puedes ir porque gana el mismo oye no está fuerte no está fuerte es un partido para ganar y después te va es la es la es la es la es la es la alimentación no es por este ay Dios es el mismo y los partidos aunque son sinvergüenza por eso 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 cuando me afecte cuando yo lo hago me callo si porque eso es como diría un amigo eso hace un hace un convenga eso es un convenga ronando el viernes pasado anunciamos aquí que José Ignacio Paleiza iba a ir a Santiago a resolver los impases que había de ese impase salió que el 99% de los candidatos a la alcaldía por el PRM incluyendo Andrés Cueto que era el principal contrincante que tenía Ulises Rodríguez le levantaron la mano a Ulises vamos a ver la foto donde ahí está Ulises está Andrés Cueto está Doña Rosa Federico Reynoso toda la cúpula del 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 PRM en Santiago bien exceptuando al empresario de la comunicación Rubén Polanco que dice nuestro amigo Rubén Polanco propietario de Global de Global el cable global donde usted lo puede ver en Santiago don Rubén dice que no que él va a ir y el partido por ley tuvo que ayer a última hora ya terminando terminando el tiempo tuvo que inscribirlo como candidato como precandidato tuvo que inscribirlo y don Rubén y Ulises serán los precandidatos que se van a ver la cara el 2 de junio si terminemos esa foto por favor me la pone que es ya ayer terminando la jornada el partido no le quedó de otra que aceptar pero ahí tenemos don Rubén aceptarle la candidatura la precandidatura de Rubén Polanco como alcalde no sabemos las razones de don Rubén no sabemos por qué no unirse a lo demás eso fue muy sencillo yo creo que está muy claro Luis la gran mayoría de los que estaban jugando por la candidatura se decantaron se decantaron por por Ulises en señal de unidad pero él dice fueron ustedes pero yo eso mismo dijo eso exactamente palabras textuales de Rubén Polanco la que tú acabas de la que tú acabas de decir y fue la única entonces fue la única forma fue la única forma de que la comisión electoral le dijo le tuvo que inscribirlo y lo inscribió ok vamos a esto ahora con perdón de mi amigo mi profesor de francés en el colegio aunque no me lleva mucho de edad don Ulises Rodríguez con el perdón de mi vecino quien fue por muchos años mi vecino don Ulises Rodríguez tenemos una amistad desde mucho antes don Ulises estar en la política y ser asistente por muchos años de doña Milagro Ortiz tiene que cuidarse como si tiene que cuidarse de su entorno dos cosas ponme esa foto esa foto de Nelson Marmolejo ahí diputado me dicen mis allegados mi fuente cuando yo en las redes critiqué la foto cuando yo en los grupos critiqué la foto una persona una persona muy ligada cercana a Ulises me dice que Ulises iba a tirar una selfie con Cueto y su esposa que está atrás la esposa de ambos y Nelson Marmolejo se metió a la brava me dicen entonces de verdad ¿cuál es Nelson Marmolejo? el del medio el que está entre Ulises y Cueto acerca acerca el más ocurrido tiene una chacabana tiene una chacabana con con borde azul una raya azul sí ese es Nelson Marmolejo mi amigo periodista pero que tiene de mano que tiene de mano a eso ven bajo aquí bajo aquí yo quiero que José Ignacio Paliza ¿cómo que se llama el el que he contado de tu doña Milagro de Urapul de 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 es el es el presidente de la comisión de no no de 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 la de la comisión electoral presidente de la comisión electoral se hizo una de prensa incluso un palacio hicieron un rebus de que se iba a depurar a todo el mundo yo no puedo decir que Nelson Marmolejo porque no hay un juez que lo haya condenado pero Nelson Marmolejo tiene un proceso abierto con un juez ya de la suprema asignado por el caso falco si si así es pero pero y y ayer la comisión electoral le recibió a él y lo inscribió como precandidato me dicen yo no tengo la certeza me dicen yo no tengo la certeza solamente en los corrillos periodísticos ayer cuando estábamos debatiendo esto me dicen yo no tengo la certeza que la dama que actualmente diputada esposa también del señor de la vega que está en el mismo caso la inscribieron también bueno pues ella es esposa de él pero no quiere decir que sea la delincuente ella pero ella tiene un juez también porque ella está involucrada ella tiene un juez sin probablemente mira yo creo que probablemente haya un superfluo legal que como la cuestión no está en un nivel que amerite una acusación formal el asunto está en investigación y mientras esté ahí a lo mejor supongo yo no conozco los casos yo no conozco bien yo sí sé que tenía problemas alguien alguien cercano al PRM de las altas instancias me dijo a mí ayer que ese caso se iba a revisar después que pasaba todo el proceso o sea todo el proceso ahora de inscripción y compañía por acción se iba a revisar ese proceso todo el que me conoce sabe que yo como yo siempre he tratado a Nelson Marmore periodista abogado somos contemporáneos crecimos juntos André Cueto desde Norte decimos en en el medio como decimos todos Ulises quien más Federico Reynoso hace 30 años en Teleantilla yo era su camarógrafo hace 30 años entonces saben como que yo no estoy inventando una cosa por otra pero la ley es la ley no podemos pasarle por encima la ley déjame hacer una pausa pero cuando regresemos Leito Aguilera hijo de mi profesor Leonardo Aguilera director de presidente de Refidonza asesor número uno desde hace más de 18 años de Luis Abinader Corona sorprendió ayer con una comunicación esto está caliente esto nadie lo entiende vamos a la pausa saludo mi gente soy Idanis Rodríguez comisionado del departamento de transportación en la ciudad de Nueva York les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicletas las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia si va o mit sabe a nosotros las compañías de tabaco no quieren que escuches este anuncio no quieren que sepas que todos los neoyorquinos pueden obtener ayuda gratuita de un consejero increíble para dejar de fumar que te ayudará a empezar a dejarlo y te animará y definitivamente no quieren que sepas que puedes conseguir medicamentos gratuitos y seguros contra la nicotina como parches y pastillas que pueden ayudarte a reducir las ganas de fumar no quieren que sepas porque los medicamentos y un consejero pueden duplicar tus posibilidades de éxito llama al 1-866-697-8487 o visita nysmokefree.com hoy mismo y recibe medicamentos de nicotina gratuitos y seguros y la ayuda de un increíble consejero para dejar de fumar juntos pueden duplicar tus posibilidades de éxito recuerda 1-866-697-8487 o visita nysmokefree.com hoy mismo vamos sé que puedes hacerlo deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos nosotros te instalamos el sistema con paneles solares cubriendo todo el consumo de tu caso de negocio en la república dominicana solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahogro de un 100% en tu tarifa eléctrica somos electricidad del futuro llámalos al 917-573-35487 917-573-3548 y adiós al abuso decía que leíto Leonardo Aguilera hijo al cual diputado por la constitución número uno en Santiago sorprendió ayer con un comunicado diciendo que él se retiraba como precandidato a diputado leíto tenía un proyecto a senador por Santiago ustedes saben todo que fue ¿cómo se llama? fue reservado y ahora mismo ahora mismo leíto se le aconsejó al partido de que le fuera como otra vez candidato a diputado cosa cosa que él se denegó cosa rara porque estamos hablando del hijo de Leonardo Aguilera es una persona clave del doctor del perdón del presidente Luis Abinader sorprendió a esta comunicación con él sorprende lo que él dice que no va a pirar más que se retira de la pirada a dar paso a que hagan la negociación que haya que hacer eso debe ser pero que él se le estaba diciendo de que de que aceptar otra vez ser diputado a lo que él se negó no quiere nada a lo que se negó él dice que va a continuar hasta el 24 y ahí entrega en alto del yaque vamos a ver lo que se armó en alto del yaque por el lío de que se la dieron a Valentín esa pome ahí lo que él dio que se lo vendió y nadie va a pagar ese sueño como dice el pastor Irán perdón vamos por más y seremos el alcalde del distrito municipal de alto del yaque porque cuando un pueblo es el arquitecto de su propio destino no hay fuerza humana que pueda le chegue la doctora y María en el distrito municipal de alto del yaque muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos en el ayuntamiento pues el director tienen tienen alcalde que ellos le dicen alcalde pero con directores es el proyecto que yo tengo como alcalde en verón para que yo le digo para el director o alcance pero seguimos y voy a decir una información que tengo a propósito de esto que está sucediendo con PRM ustedes vieron hace unos días atrás que yo pasé unas imágenes donde el presidente jaló a a Juan Bo de Tamboril presidente de Tamboril candidato a a y a Angiolino ustedes se acuerdan que yo lo puse los dos ahí lo jaló yo tengo la información cercana y estoy autorizado a decirlo en el aire que en las próximas horas ya me sé esta tarde mañana en la mañana me dicen que en camino para Tamboril va ahora mismo Chubá a tratar de pagar el pueblo no sé si Chubá le dará tiempo porque el presidente va a presentar la estadística de la delincuencia hoy pero tengo la información de que Juan Bo tiene la renuncia hecha y la entregaría en las próximas horas el emblemático Francisco Vázquez Juan Bo del Tamboril tres veces alcalde de Tamboril me dicen que va a entregar la carta la carta de renuncia de renuncia me dicen lo mismo una lo mismo que están en esto y que van a renunciar y cosas me hacen la siguiente observación tú te estás dando cuenta que todo lo que los sitios donde se están reservando y donde hay problemas los candidatos son de la línea de hipólica no pero yo lo que me pregunto así para realmente donde más donde más hay reserva cuánta gente va a renunciar cuánta gente ha estado mostrando inconformidad bueno Santo Domingo Oeste hay problemas Oeste van a renunciar en Santiago por lo menos entre municipios tú sabes cuántos candidatos se inscribieron cuatro mil y pico cuatro mil doscientos cuatro mil doscientos cuatro mil doscientos pero espérate Rolando yo no puedo hacer ese comentario ligero porque por ejemplo el caso de Juan Bo Juan Bo es el líder de masa del PRM en Cambori no pero pero ven acá pero no se fue cuando se fue del PRD cuando se va una persona cuando se va una persona de no hay gente que se van que nada más se llevan tres gatos pero en el caso de Juan Bo no ok está bien pero oye esto oye Juan Bo se fue del PRD y ahí fue que el PRD ganó bueno o vamos a esperar el que sí convencieron lo sentaron y le dijeron mira lo que es para ti es diputación de nuevo y aceptó tranquilamente como buen soldadito fue Alfredo Pacheco Alfredo Pacheco tenemos ahí el comunicado aceptó inscribirse otra vez como diputado le dijeron mira la senadoría se la vamos a dar a Alianza País y y lo que te sale es tu diputación otra vez va a seguir como presidente de la cámara habría que ver habría que ver pero mientras tanto Pacheco ayer se inscribió como precandidato a diputado de nuevo eso fue lo que le salió a Pacheco ni sindicatura ni a propósito aunque la señora Carolina Mejía no quiere el partido le dijo que tiene que volver a ser candidata a la sindicatura a la alcaldía a la alcaldía quiero que no quiero porque es la única que puede garantizar y ya se hicieron los acuerdos ya se hicieron los acuerdos que están en la calle ¿verdad? la senaduría la alcaldía bueno pues ya se sacrifican porque llevan la militar bueno pues entonces lo que tenemos es también ¿eh? y Pacheco también son militares lo que hay de diputación Rolando ponga atención a este caso se le ha dado no se le ha prestado la atención debida porque me imagino que han querido dejarlo por debajo por la gravedad del asunto yo te he dicho a ti desde que empezó este gobierno que tanto la comunicación de Palacio como la seguridad presidencial ha sido floja ha sido floja aunque hay que decir que en los últimos meses la seguridad del presidente ha sido un poquito reforzada pero lo que pasó en Puerto Plata es un hecho ¿qué fue lo que pasó? dime este personaje que tú estás viendo ahí David Lora Vázquez llegó hasta donde a las afuera donde el presidente estaba en una inauguración de un club detonó una pistola automática con un cargador reforzado y la vació ahí para arriba o sea el tigre el tigre cogió y pudo llegar hasta donde hasta las afuera o sea no te puedo decir que entró al club pero afuera tú estás oyendo esto es algo que lo tienen como que lo tienen calladito por debajo poca gente ha hablado de eso eso no hay que darle mucha vista lo que hay que hacer es resolver él él fue apresado fue apresado eh han llevado de que un un certificado que él tiene problemas mentales y como tú haces una una a una arma automática con un cargador reforzado eso es ahí ahí es que está el asunto ronando estamos hablando de que es el presidente de la república dominicana ahí es que tú tienes que sacarle su comida aparte a Pepe Goyco como jefe de avanzada señores hice una bala perdida de esa le hubiera caído dios le libre al al número uno bueno bueno Rolando no es la primera vez que hemos hablado de este tema de la seguridad del presidente no es la primera vez Rolando el torito vuelve y la hace dice que en Bonao hay apagones hasta de 12 horas el senador del PRM en Bonao que está en campaña que hasta 12 horas ahora yo quiero saber cómo el torito puede decir eso porque el torito vive en la en la quinta de Portezuel en Santiago no sé cómo se da cuenta que hay apagones en Bonao es un viejo pues ven acá esa es su jurisdicción él tiene su gente oye la otra oye la otra antes de irme a la pausa te digo a ti que esto es permeista yo me río señora porque dice la gobernadora dice la gobernadora de Valverde acusa a la directora del programa supérate de usar los recursos del estado la gobernadora de Valverde acusa de sin masquino hizo fuertes acusaciones contra la directora regional del programa supérate en Bonao bueno vamos a la pausa mejor hablamos de eso así saludo mi gente soy y danis rodríguez comisionado del departamento de transportación de la ciudad de nueva york les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicleta las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia si va a omit sabe a nosotros las compañías de tabaco no quieren que sepas que todos los neoyorquinos pueden obtener ayuda gratuita de un consejero increíble además de medicamentos de nicotina gratuitos y seguros como parches y pastillas juntos pueden duplicar tus posibilidades de éxito a propósito de todo lo que estamos hablando volvió 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 el teleférico de puerto plata a averiarse volvió el teleférico a menos de un año del problema de del teleférico volvió a dámelo ahí por favor dámelo ahí la foto del teleférico a menos de un año de que se ustedes vieron todo lo que pasó en en los últimos días la vez que tuvimos que 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 recatar duraron dos días personas atrapadas y todo por el estilo mira lo que pasó de nuevo no quedaron personas atrapadas esta vez pero volvió y se dañó el teleférico de de puerto plata vamos a ponerle más atención porque eso del turismo además me dicen dije que las las cuotas para montarse ahora son insorbitantes a muy bueno vamos a esperar que eh se puedan se pueda eh resolver ese problema por otra parte tengo la información que el alcalde encarnación de los alcarrizos en breve será juramentado en el PRD otro más en breve será juramentado el alcalde del PRM de los alcarrizos en el PRD recuerden que ellos vienen del PRD no sería mucho el volver a su partido anterior eso va a pasar en breve vámonos con la data hola amigas y amigos una vez más yo soy Cornelio Olivo y esta es otra data informativa estas son las noticias en nueva york dentro del barco de los actos de conmemoración del 114 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch se realiza una ofrenda floral en la plaza que lleva su mismo nombre en el alto manhattan con la presencia de dirigentes del partido de la liberación dominicana en esta ciudad y encabezada por el presidente del PLD en nueva york franco corto real en esta plaza que lleva su nombre y que desde ahora nos comprometemos a luchar para conseguir un gusto permanente para que toda la comunidad pueda manejar a nuestro libro en el lugar también estuvo presente el dirigente Miguel Suriel director de campaña Abel presidente en nueva york así que junto con todos ustedes pues tenemos que recibir ese legado y transmitirlo a través del tiempo porque aquí en el exterior la comunidad dominicana seguirá creciendo y seguirá arraizado y que más el legado de esencia de prudencia y disciplina que nuestro líder y guía nos ha dejado hoy para nosotros continuar con nuestra dominicanidad muchas gracias también se contó con la presencia de Juan Ariel Jiménez Núñez vicepresidente del PLD y miembro del comité central un grande no solamente para el país sino para toda América Latina porque desde un Gabriel García Márquez dijo que aprendió a escribir con un curso que oyó dictar al profesor Juan Bosch de cómo escribir cuentos y muchas de las políticas públicas que se han implementado en varios países y que han sido muy exitosas primero estuvieron en el programa de gobierno del profesor Juan Bosch en el año 1962 o sea que nosotros podemos tener el orgullo de decir bueno ahí estaba lo que fuera ofrenda floral por el natalicio del presidente expresidente y expresidente del PLD Juan Bosch señores atención a los neoyorquinos me quedé esperando datos de las inscripciones de los partidos en New York del PRM del PND de la fuerza y no tuve ninguna ninguna respuesta si usted sabe quiénes se inscribieron o lo hacen llegar que mañana yo lo digo aquí hasta mañana Rolando Robles y un servidor Luis Cartagena estaremos con ustedes en otra emisión más del informativo New York hasta entonces PN 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 Gracias.